Hola, ¿qué tal? Los saludamos a sus amigos de la R. Aquí les traemos esta nueva canción que se llama No le hice bien, algo que grabó los pebes del rancho, pero últimamente lo grabó José Manuel con Ulises Chayres. Esperamos que les guste, con mucho cariño y gracias. Es tan fácil para ti decir adiós, nunca mencionaron perdón, no siento me equivoco, mi rutina en un juego se convirtió y el orgullo es el ganador, te pierdo amor, hoy otra vez. Se terminó, de la manera más sencilla se acabó, No olvide besos y caricias, un millón, que te bastó, se terminó. No para perder, hay mil razones, mil motivos, sabes bien, cuando te quise yo que tanto me esforcé, tal vez pagué, No lo hice bien, no lo hice bien. Tantas formas de arreglar la situación, nunca mencionaron perdón, o ganas, que se yo. Quedan recuerdos grabados para el adiós, los dos días de tu hijo, y la pasión de nuestro amor. Se terminó, se terminó, de la manera más sencilla se acabó, con diez besos y caricias, un millón, y te bastó. Se terminó, para perder, hay mil razones, mil motivos, sabes bien, cuando te quise yo que tanto me esforcé, tal vez pagué, no lo hice bien, no lo hice bien. Ahí quedó, saludos.